Agradece a la invitación, la atención, todo hermano, a compartir Así me la vivo, el tiempo es de trigo, lo que sigo y si sigo ¿Por qué todo me llena? Me llaman nunca, no entiendo Tuvieron que pasar 14 años para que mis manos pudieran escribir el sorteo Que es el camino más difícil, el mango Ese camino lleno de piedra y que tiene un coco Para que la creta, respeto a la hiela, al presente, mi gente al esfuerzo y a la decisión Con las veces que sentí la fundación en canes propia Conozco el triunfo, también conozco la derrota Avanzo, firme tranquilo, respiro, miro en mi entorno Y confirmo que este es mi destino Así que, cuando caí, calladito, me paré, me puse en pie Díjenlo por seguro que si naciera de nuevo, se le atrapé otra vez Una buena, otra mala, yo elegí hacer canciones que le bajan la mitad Y no por nada, hoy en día en mi trabajo No te encajo la pasión hasta que fama mal ganada Todo el día trabajando, aprendiendo y demostrando que le pongo Es difícil comprarlo y que si fa contarlo Y que me digraparlo Porque está siempre dispuesto a me encogiarlo Porque el chico, en serio me lo tomo Me hago responsable de todo lo que es posible Porque el chico, cuando es fin a todo Como pensé dispusarte, digo delincuente O pa' allá el coche, teniendo delante a usted Que creo usted, que eso está bien O que mejor nos toman en serio Y dejamos los puestos, pa' los niños y de otros movimientos Mantenemos primer paso, en el camino En lo que vimos claro, sin tener por los distintos De todo lo aprendido, saco el borde Correcido, así me da vivo, así me da vivo Mantenemos primer paso, en el camino En lo que dijimos claro, sin tener por lo vírgido De todo lo aprendido, saco el borde Correcido, así me da vivo, así me da vivo Sentirte parte de mí al escribirse pato Quieren ser malentendidos, un contento y cada vez perder Esencia en las palabras, un que manda ya Reclamarán por libertad porque no quieren escapar Y es la oportunidad, aflorar la voluntad por los que vienen a tratar Que busquen a dar algo mejor teniendo sus manos atadas Con la rabia acumulada, porque han sido pluritadas Pasadras hay un par, teniendo que aguantar para tener más No jugar a los hijos ni para tener, para ir a trabajar Ni para relajar, tienen que esperar de nuevo un año Más volviéndose en un círculo dulcioso y sin respirar Nació, creció y coragos, hoy vi dentro de mí Confío que se crea la pata siempre sin destacar Si no vivo 24, 7 en este recorrido Siendo ríos complicados y los demás para el olvido Mantenemos siempre el paso y el camino En lo que dimos claro, sin tardar por los decididos Todos los vencidos se han pasado correctos Así me la vivo, así me la vivo Mantenemos siempre el paso y el camino En lo que dimos claro, sin temer por los decididos Todos los vencidos se han pasado correctos Así me la vivo, así me la vivo 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 Me la vivo Así me la vivo Muchas gracias cabros Gracias Un placer Un soltazo para acá Para volver pronto Sigamos